Que nos digas que nos trae ya en este año 2009, lo último, lo que viene siendo el automovilismo. Sí, bueno, estamos cerrando ya este año con la carrera nacional de circuito que va a estar realizándose el domingo 29 en Río Dato con los mejores pilotos de acá del patio. Esperamos una participación de 35 carros, 35 carros que van a correr 4 mangas de 10 vueltas todos juntos. Así que va a ser un bonito espectáculo. También vamos a tener carrera de karting, de shifter, que son los más rápidos que hay en karting. Que hacen inclusive el mejor tiempo que un carro de GT1. Así que esperamos tener un bonito espectáculo después de tanto tiempo que ha estado parado el automovilismo del circuito. Ok, ¿proyecciones para lo que viene siendo el 2010 ya? El 2010, bueno, pero esperamos hacer un campeonato de 5 fechas de aceleración y 5 fechas de circuito. Así que, y también si es que tenemos la pista porque desgraciadamente pues no sabemos, tú sabes que la pista es prestada y esperemos poder contar con ellos en el 2010. ¿Un mensaje para todos los amantes del automovilismo? Para los amantes del automovilismo, sobre todo para los muchachos que corren en las calles, que vengan a correr, hay una categoría de novatos. Es completamente gratis la inscripción y pueden pues probar sus carros en vez de probarlos acá en la calle, que vengan a probarlos con todas las medidas de seguridad que tenemos allá. Y a todos los aficionados que vengan a ver pues después de cuánto tiempo los aficionados del circuito que vengan a ver a sus pilotos correr este domingo. Muchas gracias.